Con la presencia de autoridades regionales, provinciales y comunales, los nuevos facultativos que se suman a la red asistencial de la región recibieron sus credenciales que los acredita como médicos en etapa de destinación y formación. En su mayoría llegan gracias al programa asistencial obligatorio, programa de gobierno que permite acortar las brechas en las especialidades más demandadas por la población. La ceremonia contempló la pahua aymara y quechua, donde nuestros pueblos originarios también dan la bienvenida a estos nuevos profesionales. La directora subrogante del Servicio de Salud, Patricia Quintart, destacó la importancia que tiene para Iquique la llegada de estos nuevos profesionales. Para la región de Trapacá, en realidad, tanto la atención primaria como la atención secundaria hospitalaria, es un tremendo aporte y valor que tiene poder entregar mayor salud y acercarnos a la gente, a la población y a las comunidades, a veces que tienen difícil acceso y a veces también que tienen dificultades para llegar a algunos lugares o atenderse de otra manera. Los usuarios de los centros de salud familiar serán beneficiados ya que aumenta la cantidad de profesionales que atenderán. Así lo dio a conocer la doctora Verónica Moreno, directora de salud primaria. Siete médicos, nuevos médicos generales de zona llegan a nuestros centros de salud a apoyar la atención en nuestro CEFAM, nuestra atención que tiene como principal misión la promoción y la prevención de la salud de la comuna de Iquique. Así que muy contentos por esta nueva incorporación. Con ellos se suman a los médicos que ya tenemos en nuestro centro de salud, que son ocho más. Así que quince médicos generales de zona en nuestros consultorios. Muy bien. Sumado a lo que, bueno, y los médicos también muy importantes, que son los que se encuentran en Las Caletas, San Marco y Chanaballita, que también trabajan a diario con nosotros, también son generales de zona. Así que contentos. Al CEFAM Aguirre llegan cuatro médicos que comenzarán a atender en los próximos días y serán un gran aporte al trabajo que allí se realiza. Vamos a recibir a cuatro EDF. El día martes se incorporan al CEFAM Aguirre. Así que con eso vamos a aumentar bastante nuestra dotación y podremos contar con mucha más oferta para nuestros usuarios. Importante fue el testimonio del doctor Joaquín Farías, representante de los EDF de la región de Tarapacá y delegado del Capítulo Iquique de los Médicos Generales de Zona, quien también dio la bienvenida a los médicos y odontólogos que se suman a la red asistencial de salud. Uno de los jóvenes médicos que llega a Iquique es Mario Cancino. Está destinado al CEFAM Videla y proviene desde el sur de nuestro país. Vengo desde Punta Arenas. Entonces la vocación de servicio público nos llama en el fondo a estar en la atención pública y eso es lo que nos convoca a regiones como esta. Usted está destinado al CEFAM Videla. Al CEFAM Videla, así es. ¿Y qué sabe de ese consultorio? Bueno, sabemos que está... he tenido la oportunidad de ir un par de veces ya a conocerlo. Nosotros estamos en una jornada de inducción en el servicio de salud en estos momentos. Puedo decirle que está en el norte de la ciudad, ¿no es cierto?, que tiene muchos requerimientos de personal médico y que está, bueno, principalmente contento de llegar allá con toda la energía. Los médicos en etapa de formación y destinación recibieron la bienvenida del gobernador provincial, Álvaro Jofré, que los instó a entregar lo mejor de cada uno de ellos en bien de la salud de la población.